Los toques de guitarra de la Vera han sido reconocidos patrimonio inmaterial de la humanidad. Y es que desde siempre estos toques de instrumentos tradicionales han estado presentes en nuestras fiestas, han unido a personas de distintas generaciones y han hecho posible que se mantengan vivos repertorios musicales autóctonos de nuestros pueblos. La noticia sobre el reconocimiento de los toques de guitarra como patrimonio inmaterial de la humanidad pues la verdad es que ha sido grata. Ha sido grata porque suponemos que a partir de ahora el ministerio tendrá, suponemos, algún departamento que vigilará, que promocionará y que tratará de conservar también no solamente los toques tradicionales de guitarra sino los entornos donde se toca la guitarra, de las comarcas y los pueblos de España, concretamente de la Vera. A raíz de un estudio que hizo Julio Guillén, un etnomusicólogo de Albacete, con un programa bonito que se llama Tiene boca y sabe hablar, referido a la guitarra, pues hizo un informe para el ministerio reivindicando los diferentes toques de guitarra y las diferentes formas de la transmisión oral en muchas comarcas de España. Y también esta parte nuestra de la Vera, sur de Ávila y parte de Toledo, está encrucijada, recalcando en esta zona nuestra sobre todo en las rondas, ¿no? El salir a rondar a la calle por cualquier manifestación cultural que sucedía o acontecimiento o trabajo o lo que fuera. Lógicamente la música popular no ha estado nunca documentada, pero sí se sabe por fiestas y por algunas cosas religiosas que desde el siglo XVI ya la guitarra, de forma rasgueada, no punteada, sino de acompañamiento, ya sí que se utilizaba en las fiestas tradicionales, no, en fiestas populares. Para cantarte morena, que se volviera jilguero, dime morenita hermosa. El cantar socializa mucho, la guitarra es el eje vertebrador de las fiestas tradicionales, porque aunaba todos los demás instrumentos, lógicamente también hay panturrias, laúdes, y todo eso forma parte de lo que era la ronda, que es realmente por lo que nos han distinguido un poco esta zona nuestra. Yo de mi abuelo aprendí muchos toques de guitarra, parece que todo el mundo toca la guitarra igual, pero no, hay sus diferencias a la hora de tocar la guitarra, y yo eso lo he aprendido de mi padre y de mi abuelo, que eran guitarreros de siempre. Ya antes de tener el madruñal, ya con el grupo folclórico de Villanueva, que también teníamos baile y tal, esto hace unos 45 años que empezamos con este grupo, y desde entonces ya empezamos a, todas las personas mayores que veíamos que se sabían rondas, que no se conocían así mucho y tal, pues íbamos, nos la enseñaban, la grabábamos un poco, la cogíamos con la guitarra, pum, 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 y la rescatábamos, y luego las tenemos grabadas, la mayoría. Yo cuando era pequeñito, que vivía aquí en una casa al lado, y por aquí pasaban, todas las rondas de todas las bodas que había entonces y tal, pasaban por aquí, y yo me iba detrás de la ronda un rato, me escapaba, y en un ratillo, hasta que llegábamos a la iglesia por ahí, ya me había aprendido la ronda y me volvía otra vez para atrás, para casa. Y claro, había un montón de gente mayor que tocaban laudes, y tocaban guitarras y tal, entonces iba aprendiendo con ellos un poco el manejo. Me dan ganas de llorar, recuerdo de Villanueva, la tierra de mis soñar. A raíz de un peropalo, que me vi la ronda, y me llamó, me empezó a llamar la atención, y le dije a mi hermano, que mi hermano toca en la U, digo, el año que viene quiero tocar la guitarra en el grupo. Y dice, pues tienes un año por delante. Y al año siguiente toqué la guitarra. Pues ahora me gusta porque la verdad es que es una forma de pasar el rato y una diversión como no he conocido nunca. La gente joven sí que se ha introducido en el mundo del folclore. Ha descubierto que había otra forma de divertirse, con la que nuestros mayores, nuestros abuelos, se lo pasaban bien, se divertían, bebían, se enamoraban, se abrazaban, se besaban, se rondaban. Y la gente joven ahora mismo, yo lo veo aquí, se lo pasa, o sea, pipa. Está arraigado en nuestra cultura el folclore y Extremadura, yo creo que sin lugar a dudas. ¡Gracias!